de la ciudad de México. Continuamos, de vergonzoso calificó el candidato presidencial Jimmy Morales, el actuar de Manuel Valdizón. Quien viajó, como ya lo sabemos, a Estados Unidos para denunciar injerencia extranjera en nuestro país. Yo creo que es vergonzoso que él vaya a pedir a otro país que intervengan por él o por su partido, cuando en realidad lo que debieran hacer es actuar bien. El que mal anda, mal acaba. Si se tiene miedo de señalamientos es porque algo pasó o algo hubo. Si no hay realmente pruebas, ¿cuál es el miedo? Por su parte, el candidato presidencial del PAN, Juan Gutiérrez, opinó que en relación a Manuel Valdizón y su partido líder, no existe ninguna persecución y que sus problemas debe resolverlos dentro de su organización y no fuera de Guatemala. Yo creo que lo que Manuel Valdizón está haciendo es totalmente inapropiado porque no hay persecución política. Lo que él debería estar haciendo, y le quiero dar este consejo a él, si realmente es un líder político y un partido político, lo que debería hacer es cuestionar a los personajes de su partido que están siendo cuestionados, someterlos a que se sometan a la justicia y se aclare como debe de ser en tribunales y en vez de estar pegando de gritos. Por su parte, el candidato a la presidencia por el partido Movimiento Nueva República calificó como un grave error que el presidenciable del líder, Manuel Valdizón, fuera a la OEA a quejarse por el trabajo de la CICIG en Guatemala. Manuel Valdizón se está equivocando de cabo a rabo. Él debe entender que la sociedad guatemalteca es la que está exigiendo transparencia. La justicia está funcionando por primera vez en este país en forma inédita. Entonces, no es nada en lo particular en contra de él. No es que alguien esté buscando algo a líder. Lo que él debe hacer es respetar la justicia, respetar la independencia judicial, respetar a los tribunales, respetar el Estado de Derecho. Su viaje francamente a Estados Unidos a quejarse a la OEA es absurdo, porque en primer lugar la OEA solo escucha a los estados, no escucha a los candidatos y hace bien. Pero aparte de eso, también creemos nosotros que es fundamental que el señor Manuel Valdizón entienda que la justicia debe funcionar en este país. Y el vicepresidenciable de Encuentro por Guatemala, José Ángel López, no comparte las acciones emprendidas por el presidenciable líder. Le parece contradictorio y lamentable que denuncia intromisión a un ente internacional. No me parece una acción razonable y creo que lejos de fortalecer el sistema de justicia en Guatemala, lo deteriora porque si está en contra de que se inmiscuyan organismos internacionales, ¿por qué le tengo que pedir a otro organismo internacional para que venga a decir que no? Entonces me parece una contradicción. Yo no comparto esa iniciativa, lo lamento. Yo creo que lo que procede es aclarar cada quien que ha sido señalado. Y para el candidato a la presidencia del partido oficial, Mario David García, la visita de Valdizón no generará ninguna incidencia y se trata de una reacción a las investigaciones contra algunos de sus candidatos. Son disparos de juegos artificiales. Creo que en este caso incluso el viaje al exterior para ir a la OEA es pues tal vez por su temperamento que no se queda sin hacer nada. Hace algo aunque sea ineficaz. Pero la OEA no es, por ejemplo, una instancia a la cual le concierne a problemas específicos como este. Me parece muy delicado, eso sí, que su candidato vicepresidencial sea acusado de lo que le están acusando. Y el candidato presidencial de la izquierda, Miguel Ángel Sandoval, calificó de infundadas las acusaciones de intromisión extranjera que hiciera su contraparte de líder en Estados Unidos y pidió a los magistrados cumplir con la ley. Es un acto absolutamente irresponsable el ir a pretender que OEA convalide la corrupción en Guatemala y que se entrometa en una decisión soberana del país. La CICIG está en Guatemala porque fue una decisión del Estado guatemalteco solicitar ayuda para combatir a los grupos paralelos que medraban a la sombra del Estado. En cuanto a los magistrados, yo creo que habría que exigirles hoy el cumplimiento de la ley y no funcionar de acuerdo a circos como el que estamos dando el candidato presidencial de líder en la sede de la OEA. Creo que es inadmisible. En términos diplomáticos, la OEA lo que debería de hacer es cerrarle las puertas y no recibirlo. Y el presidenciable por el partido fuerza, Alejandro Llamatey, advierte que Manuel Valdizón únicamente logrará poner en mal al país ante la opinión pública internacional, además de ensombrecer su propia imagen. Yo la verdad no creo que el señor Valdizón esté haciendo lo correcto. Bueno, no siempre lo hace. Yo creo que él, esto se lo repito, para mí es un acto de desesperación. Se mira en las perdidas y simple y sencillamente está tratando de hacer una bulla que no va. Hay un artículo muy interesante de Washington Post, claramente hablando de la visita a los Estados Unidos y a las Naciones Unidas y la OEA, y lo ponen de cabeza. Yo sí creo que esta visita, si lo que quería era hacerle daño a la imagen del país, lo va a lograr, pero si él se quería hacer daño a su imagen, ya lo logró. Y el presidenciable del partido Creo, Roberto González, considera que estas acciones son medidas desesperadas e incongruentes por parte de Valdizón y que sólo evidencian su falta de apoyo a la transparencia y a la lucha contra la corrupción. Es en la política donde están enquistados también una serie de sistemas al margen de la ley, estructuras criminales que han salido a luz, que financian cabalmente la protección y la fianza de tranquilidad de seguir robando. O sea que bajo todo punto de vista yo creo que está equivocado. Yo creo que además políticamente le está dando un mensaje pésimo a la población y a la sociedad guatemalteca de que una persona que tiene posibilidades de buscar el poder en este país está en contra de la ley y está en contra de que se investigue, está en contra de la transparencia, está en contra cabalmente de lo que todos estamos cantados en Guatemala de tener como país en el tema de justicia y en el tema del crimen organizado. Y para Luis Fernando Pérez, candidato del Partido Republicano Institucional PRI, la acción de Valdisón es tan solo una mala estrategia política. Creo que el partido líder y el candidato a la presidencia por ese partido está cometiendo un error de tipo político, de tipo formal, porque obviamente la percepción que hay negativa sobre su partido, sobre su proyecto es muy grande a nivel nacional y al hacer este tipo de acciones recae en el error de generar más polarización, más confrontamiento y más dudas sobre la relación que existe entre los miembros de su organización política y los cuestionamientos que tienen. Bueno, eso es lo que dicen los presidenciables, pero también los expertos analizan la acción de Manuel Valdisón. Luis Linares, de Así es, considera que detrás de la estrategia existen dos claras intenciones por parte del presidenciable de líder. Por un lado, desviar la atención y hacerse parecer como víctima de una, de un complot o de una conspiración orquestada por la CICI y el Ministerio Público, que no tienen nada de eso, pues es simplemente ellos mismos con sus conversaciones han caído, el pez por la boca muere, se puede decir en el caso de la mayoría de ellos. Y por otro lado, el darse un paseo por Washington para poner en evidencia que es recibido por autoridades o por congresistas y políticos estadounidenses. Hacemos una pausa, pero al regreso Chico Dólar y sus cómplices son ligados a proceso por lavado de dinero. Con esto, regresamos.